El hospital de Fontibón El hospital de Fontibón El hospital de Fontibón ¿Qué pasó con el muerto que les entregaron? Pues lo llevaron para las 200, para las 200, dijeron que lo habían llevado para las 200, para jardines de récluso. Nosotros no nos entregaron nada. Nosotros se firmó pero no nos dimos cuenta si era mi madre o no era mi madre. Ellos le dijeron y le mandaron a esta infusión y que en 15 días se entregaban las cenizas. ¿Ustedes tampoco pudieron ver la cremación? No, nada, nada. Nosotros no hemos visto ninguna cremación. No hubo cremación, no hubo velorio. Nada, nada. ¿Qué les han dicho acá en el hospital? Pues la realidad es que están en un proceso para ver si la dejan reconocer. Tienen que hacer un papeleo porque dicen que no la dejan ver. Pero ella está aquí en el hospital. Ella está aquí en el hospital. En ese momento se encuentra acá, cuando ya supuestamente ya había sido cremada. Pues ella sí, la que ya tiene aquí en el hospital. Supuestamente la cremaron pero en ningún momento ella la cremaron. Ella se encuentra aquí en este hospital, que es una gran... Ahora tuvieron otra equivocación. Yo fui aquí porque mi madre cuando ya está en la historia que pidió, resultó que tenía 36 años mientras que mi madre tenía 81. Entonces nos pidieron los papeles, la pasaron allá otra vez a ver la historia, la arreglaron y ahí, ojalá, hasta ahí sabe la discusión de las cosas como acuerdos. Consternación, indignación e incertidumbre en una familia que denuncia al hospital de Fontibón por la desaparición del cuerpo de un hombre de 53 años de edad quien falleció el pasado viernes en horas de la mañana en este centro médico. Pero cuatro días después no hay respuesta sobre el paradero. La epicrisis dice que fue un problema cardíaco. Al momento que voy a hacer la diligencia de los documentos de salida y todo el protocolo que debe seguirse me dicen que es un posible caso de COVID, que hay que esperar las pruebas. Es una cosa que cómo no van a darse en cuenta y según lo que dicen, es que tienen un vigilante que entregan los cadáveres. Cómo va a calcular esa vaina, que es un vigilante entregando cadáveres. Ahora la vulneraria, ella creo que tiene que tener un código, un número de la persona y el nombre de la persona. Cómo van a calcular eso que una vulneraria va a destacar el cuerpo y se va a llevar así. Lo otro, el médico, que el médico también tiene que ser un tipo de responsable en las cosas y en el hospital.